A iniciativa del Grupo Suizo, solidario con la presa política vasca Nekane Chapartegui, Fri Nekane, se ha realizado una concentración frente a la Embajada Suiza en Tesalónica, Grecia, para denunciar que se encuentra en peligro de extradición al Estado Español. Somos el Grupo Fri Nekane de Zúrich, en Suiza. Nos hemos encontrado en el campamento No Border Camp, en Tesalónica, y aquí nos hemos encontrado los grupos vascos y suizos para solidarizarnos con Nekane. Hoy hemos organizado una demostración delante del consulado suizo, junto con compañeros y compañeras de... ¿cómo decís? Euskal Herria. Se trata del caso de Nekane, que está ahora en prisión en Suiza, y está en peligro de extradicción. Su caso es un poco complicado, porque ahí también hay un juicio por tortura en contra del Estado Español, y aún no es claro cómo se va a resolver, porque si la tortura se comprueba que ha sido, entonces no se podría extradicir de Suiza a España, sería ilegal. El grupo de Zúrich tiene contacto con la familia, con los abogados, y probamos a hacer presión de por allí, y para que pueda ver a la familia y a la gente. Se hacen cada último viernes del mes, como es tradición, se hacen demostraciones para Nekane y todos los presos y presas políticas. Pero también hay otros grupos de Fri Nekane en las ciudades de Lucerna y de Berna, en donde también hacen manifestaciones cada último viernes del mes. Y va a haber una demo muy grande, una demostración, el 24 de septiembre en Berna, y están todos invitados, invitadas a venir. ¡Friheit für Nekane! Nekane aska tú!